Hola chicos, yo soy la Miserica, su profesora de inglés y hoy día vamos a aprender una nueva sesión. Recuerden que la semana pasada nosotros hemos visto acerca del futuro perfecto y dijimos que el futuro perfecto se utiliza para hablar acerca del tiempo futuro pero nosotros sabemos, tenemos conocimiento que la acción que se realizará en el futuro tiene una fecha, un momento, un tiempo, un tiempo exacto, ¿ok? Por ejemplo, I will have eaten a pizza tonight, yo habré comido una pizza esta noche entonces cuando yo digo esta noche es porque yo ya tengo conocimiento de cuándo ocurrirá la actividad, ¿sí chicos? Pero hoy día vamos a ver lo que es su forma negativa y su interrogativa Vamos con la forma negativa, lo que nosotros necesitamos es lo siguiente Subject, que es el pronombre Mi auxiliar will es el que va a estar en negativo Puedo escribirlo en su forma larga, que es will not o puedo escribirlo en la forma corta, que es want Ambos es correcto, ¿ok? Mi segundo auxiliar es have Mi verbo va a estar en pasado participio y por último mi complemento Vamos a ver el siguiente ejemplo He will not have run for the marathon today Él no habrá corrido para el maratón hoy Como pueden observar, tengo aquí mi pronombre También tengo mi auxiliar will en negativo Misérica, ¿puedo utilizar la forma corta? Yes Puedo utilizar también want Me da mi segundo auxiliar, que en este caso es have Mi bebo run está en pasado participio y por último tengo mi complemento Vamos ahora a pasar a la forma interrogativa Lo que yo necesito es mi auxiliar will Recuerden que en este caso el primer auxiliar, que es will, irá adelante Luego viene el pronombre Luego el segundo auxiliar, que es have Mi verbo en pasado participio Mi complemento más mi signo de interrogación Vamos a ver la siguiente pregunta Dice Will they have traveled to London by eight? ¿Habrán ellos viajado a Londres a las ocho? En este caso voy a responder de manera corta Si es mi respuesta corta Voy a colocar de la siguiente forma Yes El pronombre que estoy utilizando en este caso es they Así que voy a bajar el mismo pronombre They Y mi auxiliar will Si es negativo Voy a colocar No Vuelvo a colocar el pronombre Y el auxiliar One Miserica Pero si en el futuro perfecto hay dos auxiliares ¿Por qué no los coloco en las respuestas cortas? Pues simple chicos Recuerden que cuando son respuestas cortas Solamente pueden ir tres palabras Yes One They Two Will Three Si yo coloco half Van a ser cuatro palabras Así que ya no tiene valor No sirve ¿Sí? Y como will es el auxiliar principal Es el que debo colocarlo aquí Half No Negativo Miserica ¿Puedo colocar la forma larga del negativo? Tampoco Porque si tú colocas will not Van a ser cuatro palabras y no tres ¿Sí chicos? Ahora Recuerden que el futuro perfecto Va a trabajar con pasado participio Y el pasado participio es la tercera fila de mi lista de verbos Tengo aquí cuatro ejemplos Forma base Pasado Pasado participio En mi forma base tengo el verbo sí Que es ver Drink Beber Play Jugar Finish Terminar Dos Irregulares Y dos regulares Pasado Pasado de sí Es sol Pasado de drink Es gran Pasado de play Es play Pasado de finish Es finisher Pero estas dos columnas Pero estas dos columnas no las voy a utilizar Voy a utilizar la tercera Pasado participio Vamos a ver aquí Pasado participio de sí Es sin Pasado participio de drink Es gran Pasado participio de play Es play Y pasado participio de finish Es finish Dos irregulares Dos regulares Ahora sí chicos Teniendo en claro la gramática del futuro perfecto Vamos a resolver las siguientes oraciones Vamos con number one Dice Me dan los siguientes datos She not finished her career this year Ella no terminar su carrera este año Aquí en la oración Me están dando automáticamente la palabra not Ese not negativo Entonces voy a colocar la siguiente oración She ¿Cuál auxiliar irá en negativo? Will o have Very good Will Negativo Will not Ahora Pasado participio de finish Aquí está Vemos mi lista Finish Finish Pasado participio Finish Voy a colocar Pero antes de eso No nos olvidemos del have ¿Verdad? Have finished Y colocamos el complemento Her career This year Ella no habrá terminado su carrera este año Vamos con la segunda oración Dice They See The sunrise Tomorrow Morning Signo de interrogación Quiere decir que esto es una pregunta Vamos a formular la pregunta ¿Qué es lo que yo debo hacer? Primero que se coloca entonces Very good Voy a colocar primero el auxiliar Will ¿Qué pronombre me están dando? De Ahora aquí tengo el verbo sí ¿Cuál es el pasado participio del verbo sí? Observamos nuestra lista Formar base Sí Pasado Pasado participio Sin Entonces voy a colocar They have Segundo auxiliar Sin Ahora sí The sunrise Tomorrow Morning ¿Habrán ellos visto el amanecer mañana en la mañana? Si mi respuesta es positiva ¿Cómo sería, ve chicos? Positivo Vamos Excelente Coloco yes Voy a colocar mi pronombre They ¿Cuál será el auxiliar? Very good Will Y si es negativo Voy a colocar No They Want Ya está Ya está la pregunta y su respuesta Vamos con el número tres Number three Me dan el pronombre I Yo Otra vez not Negativo Me dan el verbo drink Y me dan la palabra limonel Limonada Vamos a formar una oración Utilizamos primero I Will ¿Verdad? Negativo Ahora voy a utilizar la forma corta Ya utilizo la forma larga Voy a utilizar la forma corta One Segunda auxiliar Half Ahora Pasado participio de drink Vemos la lista Pasado participio Drunk Y por último el complemento limonel Dalas El último Dice Me dan he Me dan he Me dan play Me dan la guitar Y el símbolo de interrogación ¿Qué debo colocar primero? Very good Will Porque es una pregunta Si tiene el símbolo de interrogación es Will Ahora el pronombre He Ahora voy a colocar el segundo auxiliar Que es Ha Very good Ahora Pasado participio de play Observamos la lista Pasado participio de play Play Complemento Da guitar 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 Símbolo de interrogación al final Recuerden que en inglés el símbolo de interrogación solo va al final No al inicio Respuesta corta Si es positivo Yes Pronombre he Auxiliar Will Negativo No He One Y ya está Hoy día hemos culminado con el tema de El futuro perfecto Ya hemos visto su forma positiva Negativa E interrogativa ¿Ven que tan fácil es el inglés chicos? Nos vemos la siguiente semana Bye bye